El pasado viernes 18 de septiembre, el equipo del Instituto Raíz presentó los resultados del proyecto Fortalecer el Desarrollo Económico, Social y Ambiental con la participación de pequeños agricultores con enfoque agroecológicos en los municipios de Xuchitoto, Zinquera, Tejotepeque y Jutiapa, financiado por la Unión Europea, CERAL, Cordes y la Alcaldía de Xuchitoto. ¿Recuerdan? Promesa es promesa, el trabajo estuvo en dos partes. La primera parte era un levantamiento de toda la información, de todo lo que ustedes proporcionaron y sobre la investigación se desarrolló con el apoyo de Wendy Guadalupe Achala Martínez y Jorge Alberto Benítez, ambos estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Como resultado de la investigación se trabajó una guía de uso de plantas medicinales, el cual servirá para capacitar y sensibilizar a más habitantes de dichos municipios. Durante la presentación, los habitantes comprobaron la importancia de cuidar sus recursos naturales, pero además se les dio la oportunidad de conocer las propiedades medicinales para la correcta elaboración de remedios caseros. Las cosas necesitan también tener fe, y yo voy a tener fe en una planta cuando ya he visto primeramente los resultados, ¿verdad? Entonces voy a tener fe en usar esa planta porque ya sé que es buena, entonces empecé a consumirla. Esto es porque este conoce uno más de las plazas, ¿verdad? Este, y le sirve para ponerlo en práctica uno con los niños que tienen en la casa y es bueno participar en ello porque aprendemos más, ¿no? Porque mi historia parece de así, lo voy a contar, para que veamos cómo conseguimos esta planta para, para que ya... No, yo creo que es bien importante esto porque, este, es bueno recuperar todas las plantas que son medicinales y es bueno hacer, en las casas cada quien puede hacer, recoger todas las plantas y sembrarlas juntas para que así no se vayan perdiendo, porque si uno las tiene allá, las queman con el veneno. Y así si uno las tiene en un solo puesto y cuando las quiere ocupar, solo las va a traer ahí en puente. Bueno, yo creo que es importante porque algunas plantas no sabíamos que servían para... Por ejemplo, esa de la cebolla no sabíamos que servía para, así que es medicinal, bueno solo para la comida, ¿eh? Y estas son bastantes cositas que hemos venido a dar cuenta aquí que es importante. Raíz continúa trabajando para promover el desarrollo local dentro de las comunidades de Suchitoto, a través del aprender haciendo, aprender compartiendo. Gracias. 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 Gracias.